Hola, bienvenidos al canal Diabrón de Manzanas. Ampola ha renovado el MacBook Air de 13.6 pulgadas menos de un año después de que probáramos el modelo anterior. En este vídeo te quiero contar cuáles son mis primeras impresiones, qué he hecho de menos, qué cosas tienes que tener en cuenta antes de la compra y todo aquello que muchos fanboys no se atreven a decirte sobre este ordenador. No hay cambios en el desempaquetado. Encontraremos un pequeño cargador de 30W más el cable de MagSafe a USB-C trenzado que tanto nos gusta. Mi recomendación es elegir el cargador de 70W con carga rápida. Ahora cargará de 0 a 50W de batería en los 30 minutos. El que incluye a Apple de serie de 30W no tiene esta función. Este año hemos apostado por el gris espacial. Si tienes dudas de cómo es en medianoche, simplemente tienes que pasarte por el vídeo del año pasado del MacBook Air de 15, ya que no hay cambios ahí. Con este gris espacial huimos de las marcas de los dedos que se quedaban mucho en el acabado mate. Si recordáis, fue una de las mayores desventajas del año pasado. Por lo que mi recomendación es que sí, que era muy bonito, pero no queremos más marcas. Una de las diferencias entre el Air y el Pro son los puertos. Cuenta con un puerto para auriculares en la parte derecha y dos puertos USB-C en la parte izquierda, más el puerto MagSafe para la carga del ordenador. Sigo echando en falta más puertos USB-C, especialmente en esa zona derecha. Si vas a conectar pantallas externas, sería más cómodo contar con HDMI. Apple te está obligando a tener un buen una pantalla con USB-C o usar un hub. Si te gusta la fotografía y el vídeo, probablemente también eches en falta la ranura de tarjetas SD. Al menos yo lo hago. Te leo en comentarios qué opinas sobre los puertos de este nuevo MacBook Air. Tiene que haber diferencias entre la generación Pro y la Air, porque en precio lo hay. Y la pantalla es una de las principales. Las 13.6 pulgadas, como decía, son prácticas en el día a día. Permiten usar una aplicación en pantalla completa y tener una muy buena experiencia de uso. Hace que no tengamos un portátil ni grande ni pesado. Podríamos decir que hubo un buen equilibrio entre la calidad y el tamaño. Si volvemos a la comparativa con el Pro, veremos como el hecho de no contar con la tecnología ProMotion puede quitar algo de encanto al modelo. En cuanto a la calidad de la pantalla, está muy bien para muchos usuarios, pero tienes que saber que no es la última tecnología disponible en el mercado. La gama Pro mejora enormemente la pantalla en calidad, en resolución, en nitidez. Es abismal la diferencia entre ambas versiones y es algo que debes valorar. Este nuevo MacBook Air de 13.6 pulgadas trae como novedad la implementación del nuevo chip M3 de Apple. El salto que pudimos probar el año pasado con el M2 nos dejó claro que estamos hablando de un chip muy avanzado. En el equivalente de Intel podríamos estar hablando de un i7. Como sabéis, los chips de Apple están diseñados exclusivamente para un par de ordenadores, por lo que su optimización es sublime. Con este M3 vas a poder cubrir cualquier necesidad no profesional que tengas. Desde las tareas más sencillas para usar cualquier web de internet. También para usar aplicaciones más sencillas como puede ser el Word o PowerPoint o la suite de Apple. Incluso si quieres editar fotografías y vídeos podrás usar aplicaciones semiprofesionales. El avance de este Air es significativo y es algo que descubres desde las primeras horas de uso. Algo que debes de tener en cuenta a la hora de comprar este ordenador es que no podrás mejorar sus componentes internos en el futuro. Lo que compres ahora será permanente para tus próximos años. En este 2024 seguimos con el mismo problema que en 2023. Desería incluir 8 GB de memoria RAM. Te recomiendo que incrementes con al menos 16. El almacenamiento sería otro de los puntos que yo recomiendo incrementar si puedes. Reconozco que el precio de cada actualización es carísimo, pero si te lo puedes permitir será un acierto. Hablemos de la batería. Con el modelo M2 llegábamos al final del día sin problema haciendo incluso un uso intenso. Apple da las mismas horas de batería en su web para ambos modelos, lo cual considero que es muy positivo. Ya que manteniendo la gran parte del equipo, por no decir todo, ahora tenemos más rendimiento y mismas horas de autonomía teóricamente. Si estás indeciso entre los modelos de 13 y 15 pulgadas, la principal diferencia aparte de los tamaños de pantalla es que el Air de 15 cuenta con un sistema mejorado de sonido con 6 altavoces, mientras que este de 13 tiene 4 altavoces. Lo que más me ha gustado es el diseño y el rendimiento que le aporta el M3, lo que menos me ha gustado son los 8 gigas de serie. Como resumen de mis primeras impresiones, el nuevo chip M3 le sienta muy bien al MacBook Air. A quien no os entrará nada bien es a todos aquellos que compraste y se leer hace menos de un año, y ahora veis como existe una versión mejorada. Es algo esperable los iPhone, pero en un ordenador no lo es. Os leo en comentarios qué os parece. Las primeras impresiones son idénticas a las que tuvimos con el M2 del 2023, ya que solo ha cambiado el procesador y no las necesidades. Seguimos sufriendo las mismas desventajas con la escasez de algunos puertos y la distancia enorme que separa la pantalla del Air y del Pro. Las novedades del MacBook Air son muy escasas y habrá pocos usuarios que vayan a apreciar las diferencias. Sí, el chip M3 es mejor que el M2, pero no vas a poder hacer nada nuevo, aunque los test den más puntuación al M3. Yo no he visto que pueda editar fotos más deprisa o que los vídeos tarden menos en exportarse. Las diferencias reales para el usuario común son poco visibles. El Wi-Fi ahora va más rápido y se ha añadido la opción de usar dos pantallas externas 4K, pero realmente, como digo, no son cosas que vayas a notar en el día a día. Queda claro que el MacBook Air es un genial portátil, según Apple es el más popular del catálogo, y en mi opinión una de las mejores opciones para cualquier usuario, incluso para el usuario semi-profesional. Salvo que te dediques a la edición profesional de vídeo, diseño o similar, en el Air vas a encontrar esa herramienta que necesitas. En el siguiente vídeo hablaremos de las principales ventajas y desventajas de este Air de 13 pulgadas con chip M3. Os quiero leer en comentarios qué os parecen estas primeras impresiones.